lo que pasó pasó tercer día de Hipódodot y Ticunha Claleo, Ticunha Claleo y Hipódodot estamos buscando el Eterno, tratando de conectarnos con el Eterno en todas las esquinas de nuestra vida que hemos ido adelante, puede que hayamos caído ya, hemos fallado tal vez lo importante es levantarse de nuevo y continuar dice en la escritura que el sádic se cae siete veces significa que se cae el sádic no pongas tu confianza en el hombre porque no tiene salvación el sádic se cae porque es un ser humano pero se levanta, eso es lo que le hace diferente uno no se quede en la mugre porque falló uno se levanta y dice otra vez, voy a tratar, voy a buscar del Eterno no me voy a rendir, voy a seguir buscando, voy a golpear las puertas en los cielos voy a estar pidiendo, peticionando al Eterno que me ayude no tener lo que estás pidiéndole, sigue pidiendo yo he pedido del Eterno por años ciertas cosas y el Eterno me la ha dado con tanta fuerza como ustedes saben fue en Nicaragua hace poquito y el mar, las olas del Pacífico son bien grandes dice el Salmo solo guandad te van a decir todos los días de tu vida cuando las olas venían y te agarran, las olas grandotas te agarran, te arrastran hasta el final tú no tenés otra pero seguirla las bendiciones del Eterno llegan a ciertos puntos cuando tú estás haciendo hipótesis que te arrastran, te sobretoman tal vez está pidiéndole comida ustedes saben, escucharon mi historia del pollo le estaba pidiendo por un poquito de pollo estaba pidiendo a Hashem por pollo yo quería comer más pollo simplemente y obviamente pollo de casher me llegó tanto pollo no sabían de ponerlo así el Eterno cuando te llega, te llega se acuerdan en la escritura que el Eterno le mandó colondrices creo que eso se llama colondrices a el pueblo de Israel le dijo que hasta la ponera y le salía hay que buscarle al Eterno hay que presicionarle hay que poner y entrar al Eterno en todas las esquinas de tu vida en todas las esquinas de tu vida no puedas tener lugar donde Hashem no esté y esa es la idea por ejemplo también de poner mesusa en las casas donde la casa judía debe tener lo que sea una mesusa un pergamino en la puerta en cada puerta de tu casa eso está en el baño o el closet pero es tratar de incorporar al Eterno en todos lados de tu vida y eso es el propósito Tikunaklali y Hidvodud Tikunaklali es por decirlo así la vibración del universo son las 10 canciones que componen esta creación o que componen las puertas de los cielos para que se abran Tikunaklali Hidvodud es la llave no es y tal vez eso es lo que estamos tratando de incorporar a la vida de ustedes plegaria no es pensando o también como los budistas hacen sino que es hablando somos co-creadores con el Eterno nosotros creamos cuando nosotros hablamos enseñamos anteriormente que Adakadabra es una palabra hebrea que significa cuando yo hablo yo estoy creando estamos creando con el Eterno realidad estamos abriendo puertas les pido por favor que pidan por su sirviente Yohanan pidan por su sirviente Rabino Natanhaim pidan por su sirviente el Rabino mi Rabino Barthel Abraham Barthel pidan por el Rabino Skobach Michael Skobach pidan por el Rabino Moshe Dror Casuto pidan por todos nosotros que estamos buscando como conectarnos con el Eterno mi Rabino Ox estamos buscando como conectarnos con el Eterno y servir al Eterno y poniendo nuestras vidas en dificultades para ustedes estamos buscando como servir al Eterno mi amigo Rafael estamos buscando como conectarnos con el Eterno y servir al Eterno en alegría en sufrimiento en veces porque cuando estamos haciendo todo esto estamos limitando ciertas cosas en nuestra vida para servirles a ustedes es importante pero estamos tratando de ayudar al mundo conocer a Hashem la Torah nos llama a ser Or La Goim luz a las naciones no es una luz que se enciende detrás de una puerta o en un closet sino afuera trayendo al mundo entero a conocer a Hashem y esa es la idea del Mashiach también somos co-trabajadores con el Mesías de Israel que no ha venido no ha sido revelado no ha sido revelado estamos tratando de traer la luz al mundo así que ayúdenos comparten este video háganle like suscríbase al canal ayúdenos Tikuna Klali nos ayuda a abrir las puertas de los cielos la vibración de Tikuna Klali abre las puertas de los cielos y eso pienso que todos ustedes quieren quieren ser escuchados sus plegares ser escuchados pienso que la llave de abrir los cielos y ser escuchado es Tikuna Klali con Hidvodud junto una de las vibraciones de la creación abre las puertas de los cielos y nuestra plegaria hacen cosas que no existen en realidad y eso es lo que nosotros queremos desde Toronto, Canadá soy Yohanan Purimune Chano Koltú vaya a crear y eso es lo que